Música Ahora que estoy en la cima Muchos me han de respetar Aunque dicen que me estiman Yo sé que se arriman Solo pa' chingar Y aquellos que a mí me piden Los traigo en la lista Los huella rosas Los tiramos con los temas que recitamos Música Por tiempo fui campesino Y desde mi niño me enseñé a sembrar Música Pero solo era tristeza Vivía en la pobreza Me quedé aquí Música Me he convertido en la vida Primero en la vida Lo dejado Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Música Muchos no he trabajado Allá soltando Y fuerza en las décadas Música Por muchos otros lugares Allá en Pueblo más También nos aprietan Música 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 Música